Gracias por continuar con nosotros y padres, si quieren ver cómo sus hijos mejoran en los estudios, quítenle sus teléfonos celulares, al menos. Eso es lo que dice un estudio realizado a 130 mil jóvenes de 16 años aproximadamente por la Escuela de Economía de Londres. ¿Está usted de acuerdo? ¿Es responsabilidad de la escuela o de los padres no permitir el teléfono inteligente para que mejoren en los estudios? Hoy nos acompaña la licenciada en Psicología y Psicoanalista, Gretel Rapsack. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gretel, a mí me llamó mucho la atención este estudio cuando lo vi. Fue realizado en Londres, pero estoy segura que algunas personas se sentirán identificadas con ello. Y te pregunto, ¿cómo puede afectar realmente el rendimiento escolar de un joven cuando utiliza mucho el teléfono celular? Claro. Muy agradecida por estar acá y poder conversar de este tema que es tan vigente y todavía como profesionales y educadores estamos viendo y elaborando todas las implicancias que tiene el uso de la tecnología. La tecnología, como vimos, llegó para quedarse y sigue avanzando. Y el tema de los celulares en la escuela, como demuestra este estudio, es un tema donde la tecnología no es ni buena ni mala en sí, digamos. Es dónde se usa y cómo se usa. Por lo que dice este estudio, evidentemente produce un efecto no tan positivo en el hecho de que los niños puedan distraerse, interesarse por un chat, con alguna conducta disruptiva. Y evidentemente, en este caso, lo que me interesó mucho de la nota era que decía no solo el tema de, yo no diría de prohibir, sino de limitar el uso. Me parece que el tema de niños y adolescentes y límites, y en ese caso tal vez el tema de limitar el uso del celular en la escuela, es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Es realmente necesario? Claro, porque hay que ver, hay muchas escuelas que hoy en día utilizan, por ejemplo, lo que es la tableta para lo que son las clases, para buscar información, inclusive el celular. Muchos lo hacen con cualquier información y enseguida van y lo dicen aquí, por lo menos en Estados Unidos, es muy común el Google it. Pero el problema, como estaba comentando, es que se distraen con las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿se puede limitar el uso en la escuela? ¿Y qué tan importante, te iba a preguntar, también es limitarlo en la casa? En la casa. Exactamente, digamos, la tecnología, como les decía, no es buena o mala en sí misma. Es importante saber que es una herramienta y es un recurso más, digamos, que nosotros contamos. Y es importante mostrar a los niños exactamente la diversidad de recursos con los que contamos. La tecnología nos ha ayudado a información, a la rapidez, a conectarnos, pero también hay otros recursos importantes. No es lo único, digamos, y es importante para un niño saber jugar, saber, digamos, interactuar personalmente, las conversaciones. Entiendo que los adolescentes, por ejemplo, y bueno, los niños chicos también, digamos, el tema del chat, el tema de Instagram, son cosas como que ya son parte de la vida cotidiana. Pero bueno, no es lo único. Claro. Eso es importante. Gretel, te voy a comentar algo que además es muy personal y me permito compartirlo con todos ustedes también. Mi hijo salió hace, tiene 12 años, tiene un teléfono y salió hace poco mal, iba saliendo mal pues en ciertas materias. Y yo decidí como medida, como castigo, quitarle el teléfono. Y déjenme decirles que mi hijo volvió. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora se monta en el carro cuando lo voy a buscar a la escuela y conversa conmigo. Estamos comiendo y hablamos. Hay otros temas, no solamente el teléfono. Más allá del castigo, en este caso de mi hijo, para los padres que nos están viendo, ¿debe haber un tiempo en el que se permite el teléfono cuando está en la casa y cuando no, por ejemplo, a la hora de estudiar, que se concentra en lo que tiene que hacer? Yo creo que sí, digamos. Es el tema de, depende mucho de los adultos el lugar que le damos a, digamos, a estos gadgets modernos, digamos, el tema de limitarlos. Porque no es lo único, como tú decías, digamos, es importante el tema de poder llevar una conversación, de poder estar, depende mucho de cada casa y cada familia. Pero, por ejemplo, hay familias que deciden no tener el teléfono, dejar los teléfonos a la hora de cenar, en un costado, digamos, o interrumpir. Es importante saber que hay otros recursos, como tú decías, tu hijo volvió, digamos. Bueno, es muy pregnante estas nuevas tecnologías por el tema de la rapidez, por el tema de conectar, de estar conectados en otro, el tema de las imágenes. Pero, bueno, somos nosotros los grandes, digamos, los adultos, los que debemos ahí enseñar a usarlos o ponerles, digamos, enseñarles que hay otros, digamos, que se puede conversar, digamos, que podemos compartir otros espacios. ¿Y cómo hacerlo, por ejemplo, con estos jóvenes que muchas veces están en una edad donde las hormonas están alborotadas y pueden ser rebeldes y te dicen no? Exactamente. Bueno, ahí por eso te comentaba el tema de los límites. Entra dentro de las nuevas cosas que nosotros tenemos que, bueno, a ver cómo ponemos límites a esas situaciones, digamos, ¿sí? Es de no se puede todo el tiempo o en qué momento, digamos. Pero, bueno, así como sea, digamos, la tecnología ha entrado en la vida cotidiana, es un elemento más, digamos, que uno necesita regular en la vida de los niños. Gretel, ahí una maestra que, si no me equivoco, fue a finales del año pasado, se hizo muy famosa en Estados Unidos porque ella planteó como una materia o algo que debe incluirse. Y es justamente enseñarle a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, el uso de los teléfonos inteligentes y sobre todo de las redes sociales. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Digamos, me parece que es una propuesta. Me parece que hay veces que hay adultos más, digamos, este, bueno, para nosotros también, digamos, el tema de la tecnología está como tan incerto que, bueno, uno, por lo menos como adulto, es necesario que uno les enseñe el tema de cómo usar las redes. Muchas veces los niños son demasiado pequeños para llegar a entender, por ejemplo, subir una foto. ¿Hasta dónde llega una foto? Las consecuencias. Las consecuencias, exactamente. Así es. Bueno, Gretel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Y definitivamente, no es fácil, pero hay que poner límites. Yo sé que cuesta y como madre, lo sé, estoy segura que ustedes también.